Distinguidos hermanos, aquí estamos una vez más para darle la bienvenida a todos y dar gracias anticipadas por ustedes permitir que estemos pues cada semana con ustedes. Bienvenido también a nuestro querido padre Cecilio de los Santos con nosotros. Gracias, gracias. Estamos alegres y contentos de poder estar aquí compartiendo este contenido de este programa Iglesia de Actualidad y la presencia también de cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía y aquí estamos. Asimismo Juan Cepeda con nosotros. Bendito sea Dios. Saludo para todos ustedes y especialmente para toda la familia de Inmaculada TV allá en Atlanta. Un abrazo grandísimo. Y muy para todos los que nos siguen en las redes sociales y en los distintos dispositivos electrónicos para servirles siempre hermanos. Así mismo. Vamos a prepararnos ya para escuchar de inmediato la santa palabra. Y antes de escuchar la palabra recordarles a todos ustedes que en nuestro pueblo dominicano estamos celebrando la gran fiesta solemne. Nuestra patrona. Nuestra patrona del pueblo dominicano, Nuestra Señora de las Mercedes. Que muchas personas fuera del país creen que es la Virgen de la Altagracia. Y es verdad que es la que tiene más gente, la que es más popular, el santuario más visitado. Eso es verdad. Pero nuestra patrona es Nuestra Señora de las Mercedes. Y hoy tenemos el Evangelio de San Juan en el capítulo segundo que habla de las bodas de Caná. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos. De unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, iniciamos este comentario felicitándonos y felicitando a todo nuestro pueblo dominicano, los que están aquí, también los que están fuera del país. Porque si hay que decir algo importante, es que nosotros los dominicanos y dominicanas somos fervientes, fervorosos de la devoción a la Virgen María, que en este día de hoy la honramos bajo la vocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Recordamos a la Virgen de las Mercedes como aquella Virgen que protege a los cautivos, aquella que rompe la cadena, aquella que viene a liberar a los hombres y mujeres del pecado, de la muerte, el odio y de todo aquello que nos induce al mal, que nos induce a la muerte. Y por eso vemos en el contexto de este Evangelio de San Juan, en el capítulo segundo, que María es el personaje, madre de Jesús, es la que le provoca el primer milagro a Jesús en las bodas de Caná. Por eso cuando ustedes vayan a Galilea y estén en Caná, allí, vayan a renovar las personas casadas, su matrimonio. Yo tuve la oportunidad de estar allí y es hermoso ver tantas personas renovando su vida matrimonial. Pero hay un elemento importante y sabemos que el milagro siempre es ocasionado por parte de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y comparte la divinidad, es Dios con nosotros. Jesús es quien hace el milagro y ese milagro que Jesús realizó, lo sigue realizando todos los días de nuestra vida. De muchas maneras, basta que creamos, basta que confiemos, pero también es bueno que crezca en nosotros el fervor y la devoción a la madre, porque si aún la madre no es diosa, ella nos lleva a los pies del Hijo y todo lo que ella le pide al Hijo a favor nuestro, ella le obedece. Por eso nosotros, la Iglesia Católica, no se pierde en esto, en honrar a la Virgen María, ya que el mismo Jesús, a los pies de la cruz, nos la regaló como madre espiritual. Y podemos decir que ella dio a luz dos veces al Hijo, su Hijo predileto, y también dio a luz espiritualmente a toda la humanidad. Ella ha sacado el milagro y ella ha hecho que Jesús multiplique el vino en aquella boda de Caná para que estos muchachos, estos jóvenes recién casados puedan disfrutar y puedan celebrar con todos los invitados. Padre, y sabes que realmente debían multiplicar esos vinos, o sea, que ese milagro debía suceder porque se dice, ¿verdad?, según los exégetas, que las bodas se celebraban, era una semana que se celebraba. No, y todavía eso es una tradición en Israel. Es una tradición en Israel. Eso dura mucho. Así es, así mismo, dura mucho celebrando. Como aquí, que es un solo día y ya no puede. Y aquí hay que esperar a ese novio. Aquí se despacha. Ah, sí. Hay que esperar. Ah, pero eso lo delega. Aquí a la novia. Sí, aquí a la novia. Y mucho que duran a la novia aquí. Allá viene el novio, no sabemos cuándo vendrá. Debiera ser así. Estamos preparados. Debiera ser así. Estamos preparados. El novio primero. ¿Qué te parece? Wow. Extraordinaria palabra. Y me llama la atención bastante esta lectura. Y algunos como que querrán o pensarán, el primer milagro en una boda. Pues miren, señores, es lo más extraordinario. Ya ustedes saben lo que significaba para Jesús el matrimonio, la boda, la unión. No sé quién fue el que lo invitó, si los mismos novios o la madre de alguno de los novios, pero Jesús no puede faltar en ninguna boda, padre, hermana. Sé que fue alguien bien cercano. Jesús no puede faltar en ninguna celebración y está la presencia de la madre. Jesús fue invitado y la madre estaba allí. La madre estaba allí. Llegó primero para eso. No se puede sacar a Jesús sin que esté la madre y viceversa. Están los dos unidos en ese amor, como la iglesia, Jesús y la iglesia. Miren, hermanos, qué maravilloso este primer milagro que da inicio a este ministerio, digamos, de traumaturgo, sí, esa manifestación de poder de Jesús, de sanar a los enfermos y demás. Pero este milagro de convertir esa agua en vino, podríamos preguntarnos, ahí se acabó en esa boda el vino, pero cuál vino nos podemos estar necesitando, posiblemente en una crisis familiar o laboral o a lo mejor una crisis emocional de salud mental y necesitamos el vino, que el vino representa a ese Jesús que por su muerte y por su resurrección nos libera, nos salva y le da sentido pleno a una existencia tan caduca, padre, Lusitania. Esta existencia sin Jesús es como una boda sin vino, ¿eh? Necesitamos a Jesús, tenerlo cerca y sobre todo también tener a su madre que comprende también las necesidades humanas. Qué bonito que coincide esto con nuestra Señora de la Merced, padre. La Merced, que da misericordia, bondad, la que rompe las cadenas de los presos, ¿verdad? Aquí tenemos esta hermosísima imagen que ya data del año 1200, así tanto. La Merced es la que rompe las cadenas de los cautivos. Es patrona de los mercedarios también, que es una de las órdenes mendicantes. Es una de las órdenes mendicantes que están presentes también aquí en nuestro pueblo dominicano. Es una orden española, ¿verdad? Nació en España. Nació en España, nació en Europa, pero sobre todo nace en Israel. Ah, ok. Sí, ok. En el Monte Calvelo. Oh, muy bien, muy bien, señores. Qué increíble, qué bonito. De verdad que hablar de este título que se le da a la Santísima Virgen y realmente, señores, es como que escucharlo a ustedes, eso es emocionante, porque somos tan privilegiados nosotros los dominicanos. Señores, tener dos advocaciones como Nuestra Señora de la Alta Gracia, que la celebramos el 21 de... a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Por Inmaculada TV, nuestra gente que está por ahí, que celebramos el 21 de enero, cada 21 de enero, y entonces ahora en septiembre, 24 de septiembre, precisamente tener nosotros también bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes. Nuestra patrona. Nuestra patrona. Nuestra patrona, patrona del pueblo dominicano. Es por eso que muchas personas se dicen en Europa, otra persona que conocemos y que son muy cercanas a nosotros, dicen, es que oye, el pueblo dominicano, personas que son extranjeras, nos lo dicen claramente. Tenía una amiga que ella es de la iglesia carismática y ella es puertorriqueña y hay otra que también estábamos juntos ese día, yo recuerdo, ella es mexicana. Ella decía que el pueblo dominicano, ustedes son demasiado, ustedes son muy afortunados. Tienen a la madre en dos advocaciones. Y es verdad, uno dice, a veces uno no se da cuenta, pero somos de verdad muy, pero muy bendecidos, señores, nuestro país. Y que la patrona de nuestro pueblo dominicano, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Nuestra Señora de las Mercedes. Y el santuario, es bueno decir, que está en Santo Cerro de La Vega. La Vega es una ciudad, una provincia que está cerca de Santiago, que es la segunda capital, la segunda provincia más importante de nuestro pueblo dominicano, en el norte de Santo Domingo, al norte de toda nuestra isla. Y el Santo Cerro, que es una montañita pequeña, una iglesia pequeña, muy modesta, muy bonita. Pero allí, al lado de la Virgen María, no solamente está la Virgen, no solamente están los peregrinos. La Virgen María está asociada también a una famosa cruz, que en una prédica de algunos sacerdotes que conocen bien la historia, que asocian el milagro de la Virgen María y las intercesiones de la Virgen María de las Mercedes a la cruz. Y allí también hay una cruz enorme, cerca de este lugar. Y lo que significa la cruz para nosotros los dominicanos, ¿verdad? Digo los dominicanos, no, para nosotros los cristianos. Los cristianos. Los cristianos. Padre, Padre, y una de las palabras céntricas de este Evangelio, que deberá quedarse en nuestro corazón, es que María nos invita no a que nos quedemos en ella, sino que toda su esencia, toda su vida, fue a ser la voluntad de Dios. Entonces, miren, miren qué palabra. Hagan lo que Él dice. Les diga, ¿verdad? Lo que Él dice. Lo que quiere decir que María, como la misma iglesia, nos invitará a nosotros, no a hacer lo que nos dé la verdad, sino lo que verdaderamente debe dar gloria a Dios con nuestra vida. Parece como que no estaba como en el milagro. Parece que no estaba en eso. No me meten en esas mujeres, y es la incidencia de la madre. Esa madre. Y ella intercediendo. Por eso nosotros no nos cansamos de insistir y de pedirle a la Virgen María, porque si ella pide por nosotros, el Hijo no le va a decir que no. Exacto, Él no le va a negar nada. O sea, que la participación de María cuando el ángel, que se haga la voluntad y hagan lo que Él les diga, son, digamos, sinónimos de dar gloria a Dios con nuestra vida y no tronchar el plan de Dios. Sí, me encanta la imagen de los padres de la iglesia, de que asocian a María a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y hija, la madre de Dios, la hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Dios, el misterio de la Divina Encarnación, de la Santísima Trinidad, está asociada también al misterio de la Virgen María, que es obra salvadora para todos nosotros. Amén, amén. Bueno, señores, y con este banquete, ¿verdad?, de estas reflexiones que han tenido aquí, pues lo hemos tenido todos, recordarle que la Virgen Santísima sigue rompiendo las cadenas, no solamente corporales y económicas, sino también las espirituales. Eso es muy importante. Pasamos ya a una breve pausa, no se muevan porque continuamos con más. Queridos hermanos, como cada semana, les presentamos la catequesis del Papa Francisco, continuando el ciclo que tiene que ver con el celo apostólico. Veamos este pequeño video y luego regresen con nosotros en breve. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy nos acercamos a la figura de San Daniel Conboni, un misionero lleno de celo apostólico por el continente africano. Daniel fue un enamorado de Dios y deseaba llevar ese amor a todas las personas que encontraba en su camino. En un contexto marcado por el horror de la esclavitud social, descubrió que la raíz más profunda de toda esclavitud es la del corazón, es decir, el corazón esclavo del pecado, de la cual nos libra al Señor y dedicó toda su vida a Él a combatir esas esclavitudes anunciando el Evangelio. La experiencia del amor gratuito de Dios nos hace verdaderamente libres. Esta certeza llevó a Daniel Conboni a trabajar incansablemente para que los cristianos no sean sólo espectadores, sino protagonistas de la acción evangelizadora de la Iglesia. Con su testimonio de vida, este santo nos indica que la fuente de toda actividad misionera es la caridad y que la misión no se lleva adelante de manera solitaria, sino siempre en comunión con toda la Iglesia, caminando juntos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de San Daniel Conboni, pidamos al Señor que nos conceda un corazón semejante al suyo, sensible a los crucificados de hoy, que sufren a causa de la indiferencia y de la exclusión. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hermanos, como pudieron apreciar, el Papa Francisco agarra una figura esencial en este ciclo de catequesis. Es San Daniel Conboni, ya debatíamos, italiano, y que vivió, hizo su vida apostólica allá en esa África, como dicen algunos, esa África ardiente. Una África que el Papa le dio duro, en el sentido de que los poderosos muchas veces se aprovechan de las personas, de los recursos, para apropiarse. Y este hombre de Dios, que vivió su vida evangélica, su palabra, y su presencia profética, en medio de la pobreza, en medio de las necesidades, y trasciende como una luz, en medio de ese horizonte vasto que es toda África, pero con personas maravillosas. Padre, ¿qué usted puede decir al respecto? Aunque el video es bastante corto, pero las palabras del Papa, y lo que pudo extraer de este hombre de Dios, es maravilloso. Como estamos celebrando Nuestra Señora de las Mercedes, yo hago una conjetura, parece que el Papa escogió a Daniel Comboni, San Daniel Comboni, porque en el audio que ustedes escucharon, dice que estuvo apasionado por el celo de la misión, por el celo apostólico, y descubrió en su ministerio apostólico, que la verdadera esclavitud, está en el pecado, en el corazón, o sea, la pasión del corazón. Conocemos que África es un país, donde se viven muchas esclavitudes, un continente, gracias a Lusitania, es verdad, pero en tantos contextos allí, en tantos pueblos, donde se vive la esclavitud, y él fue motivado por el amor, por la pasión de evangelizar. Y el Papa terminaba diciendo, en este contexto, que la raíz y el meollo, el fundamento de una misión es la caridad. Es la caridad, es el amor, y no debe de ser otro elemento, el mismo amor que Jesús sintió por la humanidad, que no la quiso dejar en la esclavitud del pecado, sino que derramando su sangre en la cruz, vino a morir por nosotros para redimirlos. Y los santos, en este caso, San Daniel con Boni, realmente hace suyas las palabras evangélicas de nuestro Señor Jesucristo. Tiene una frase importante, que dice, yo puedo morir, pero la obra nunca morirá, porque la obra es la misma de Cristo, y eso es lo que hacen los santos, que hacen suyo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y lo transmiten de palabra y de obra, en todos los momentos de nuestra vida, que yo creo que es un hermoso testimonio, que nos da el Papa, con este santo, en el contexto de la celebración de Nuestra Señora de las Mercedes, que rompe la cadena, que nos lleva a los pies de su Hijo amado, para que también nosotros sintamos ese celo apostólico, y evangelicemos, demos a conocer a Jesucristo, que es la misión de toda la iglesia. Ay, amén, amén. Y es por eso que esa expresión, que decía este gran santo, señores, pues, que van dejando huellas, es una expresión de un apóstol, enamoradísimo de Jesús, y de su misión, y como pues decía el Padre, y bueno, y el Papa Francisco, de que realmente, también él tenía ese celo apostólico, por lo que hacía, señores, hay que ver que trasladarse de Italia, una persona nativa de Italia, e irse hacia ese continente africano, a servirle, ahí se nota el amor tan grande hacia Dios, primero Dios, y luego a sus hermanos, señores, a ellos no les importa dejarlo todo, lo más probable, Padre, que ese santo era uno de esos santos ricos de Italia, que lo dejó todo, y pues se fue a servir con tanto amor, a esas personas tan necesitadas, yo creo que la vida de los santos, aquellos que están por ahí, que nos están mirando, y creían que no había un San Daniel, sí señores, un San Daniel, que de verdad, llegó mucha palabra, San Daniel con Bonnie, con Bonnie, que murió joven, que murió bastante, 40 años, vaya Dios mío, y fue, usted decía, fue obispo, bastante jovencito, bueno, ahí se notaba la preparación, el amor, la dedicación, que él pudo tener, por ese lugar de África, donde él estuvo, y no solamente a África, los italianos también, este, misionaron para muchos lugares, sobre todo en América, América Latina, todo lo que es el continente americano, tuvieron muchos italianos, y todavía mucha presencia, pero ir a África, a un lugar tan, tan difícil, tan árido, sigue siendo árido, aunque queda cerca de Italia, pero no deja de ser un reto, donde tú dejas el idioma, a encontrarte a una persona, con otro idioma, y a vivir con ellos, y dar la vida por ellos, Marruecos, también pertenece Marruecos a África, correcto, porque ahora piensa que no, pero hay muchos países, miren, y uno de los, así es, uno de los elementos centrales, es que él decía, que la verdadera esclavitud, es la esclavitud del corazón, esa esclavitud, donde verdaderamente, no somos libres, ni siquiera para, para hacer el bien, padre, y a veces podemos estar, esclavizados, presos, y solamente estamos, tras un barrote, o los barrotes, pero ese corazón aprisionado, triste, agobiado, por la carga del mundo, por el pecado, esa es la principal, plaga, que nos puede azotar, el pecado, porque, la consecuencia del pecado, padre, y Lusitania es, la muerte, la muerte, entonces, cuantos, muertos, vivos, andan hoy, en este mundo, y el Señor nos llama, a vivir, una vida en alegría, a entregarnos por los demás, como, como Daniel, con Bonnie, aunque no sean, personas, de mi misma familia, de mi mismo círculo, personas, ni siquiera, que hablaban su idioma, ese es el amor, el amor, trasciende fronteras, y nos hace salir de nosotros, para ir en pos de los demás, y en ese idioma del amor, todos nos comprendemos, increíble, todos nos comprendemos, pero ahí se nota, ahí se nota, de ir de Italia, por ejemplo, a África, de verdad, que el lenguaje del amor, es donde quiera que estamos, ese amor filial, ese amor de Dios, cuando señores, entra en los corazones, como decía Filo, y el Padre, pues no hay frontera, donde quiera, ahí vamos, de verdad. Y la pregunta es, y tú, y yo, ¿qué estamos nosotros haciendo, para evangelizar? ¿A dónde estamos yendo? Esa gente tenía que trasladarse, a lugares lejanos, y a veces nosotros tenemos, el lugar de la evangelización, al lado, en mi misma casa, y ni siquiera ahí lo hacemos, entonces, ¿para qué vivimos, en este mundo, si no queremos hacer nuestra, las palabras de Jesús, que vino, yo vengo, para que tengan vida, la tengan en abundancia, y esa vida, en abundancia, la podamos también compartir con otros, andan gente sin vida, vivos muertos, como decía Filo, vivos muertos, porque están anclados, en el mal, en ese mal corazón, porque el pecado, este, verdad, atrapa el corazón, y nos quita la fuerza de voluntad, aunque sepamos el bien que debemos hacer, no lo hacemos, porque nos hace falta esa fuerza de voluntad, por eso, esta catequesis me invita, a yo hacer una reflexión íntima, de ver cuáles son aquellos obstáculos, que hay en mi vida, que no me dejan ser libres, y que no me dejan amar, con un corazón sincero, y evaluar padre, que el camino de la evangelización, no es un camino de conveniencia, ni de lo que me parece, ni de lo que me gusta, sino verdaderamente, de lo que Dios quiere, con mi vida, con tu vida, hacer para los demás, este hombre salió, de su tierra, este hombre, se me parece mucho al padre Emiliano, salió de Canadá, para venir a un país pobre, que no llamaba mucho la atención, y miren que, cómo fue la historia, y este hombre, por ese sacrificio, Daniel, miren cómo podemos reconocer, posiblemente en ese momento, no tenía aplausos, en ese momento no tenía, quien le animara, y sin embargo, con el paso de los tiempos, le recordamos con tanto amor, y con tanto heroísmo, de que, supo reflejar, la imagen de Jesús, en medio de los más necesitados, es que no puede tener aplausos, porque esa no es la paga de los santos, en este mundo, de los profetas, es piedra, calumnias, maltratos, esa es la paga, del profeta aquí, la paga en el cielo, es diferente, porque el que es fiel, y el que llega hasta el final, perseverando, tendrá la vida eterna, dice que el Señor nos da, cien veces más, lo que dejamos, y como un regalo extra, la ñapa, la vida, la vida eterna, la vida eterna, la mejor, el mejor regalo, así es, bendito sea Dios, de verdad que es impresionante, poder escuchar, estos santos, estas figuras, de la iglesia, que muchas veces, pues no, no lo conocemos, la desconocíamos, yo misma no sabía, de este santo, pero cuantas enseñanzas, para nosotros, como decía el Padre, que a veces tenemos, una misión cercana, dentro de tu propia casa, en tu hogar, esa misión, de tu poder llevar, la palabra de Dios, de llevar ese celo, de tener ese celo, por evangelizar, a aquellos que de verdad, lo necesitan, yo creo que debemos copiar, debemos copiar, mucho de los santos, señores, en estos tiempos, porque no podemos perder el tiempo, no hay tiempo, como dice, nuestro querido, Fray José María Guerrero, no hay tiempo, para perder el tiempo, vamos a ser, como estos grandes santos, que dieron su vida, y pues trabajaron totalmente, por la evangelización, con un celo, de verdad, que no había nadie, por ahí que se le acercara, de verdad, sin que ellos pudieran, hacer de su vida, verdad, en santidad, y predicarle. Y en el marco de la Virgen de la Merced, que rompe las cadenas, preguntarnos, ¿cuáles son esas esclavitudes, del pecado, que a veces creemos, Padre, minimizamos el pecado, creemos que pecar, solamente es matar, el pecado tiene unas secuelas, y una lista interminable, de males, que nos afectan a nosotros, y afectan nuestro entorno, nuestra familia. El termómetro es los mandamientos. Incluso nuestra comunidad. Exacto. El termómetro es los mandamientos. Revisa los mandamientos, a ver, ¿por dónde ando yo? Si cumple los mandamientos, ¿cuáles son los incumplimientos, de los mandamientos de la ley de Dios? Para saber a dónde está. Y el mismo Pablo, también nos habla, ¿cuáles son las consecuencias, del mismo pecado, de la carne? Sí, sí, la embriagarse, que la corrupción, que, bueno, una lista, que están ahí. El pecado peor, la soberbia, ¿verdad? Los pecados capitales. Ahí está. La soberbia. El creerse mejor que los demás. El vano orgullo. Ojalá que nosotros nos gloriemos de dar gracias a Dios y nos gloriemos de la cruz. Nosotros no nos gloriemos de la cruz, porque la cruz es sacrificio. Y asumirlo con amor, como Cristo. Lo más importante es que nosotros no lo podemos asumir por nuestra propia cuenta, sino desde la gracia. Es el Señor el que nos capacita para que nosotros podamos entregarnos. Esa es la satisfacción más grande cuando usted ve que en la cruz encuentra la liberación, encuentra esa sanación, porque a veces cuando llevamos y tenemos una prueba, ¿verdad? Que decimos, wow, esta cruz sí está pesada, pero cuando la llevamos con ese amor y la abrazamos, así como Jesús lo hizo, como lo han hecho estos grandes santos, esta vez hablando de este santo Daniel italiano y que hizo, realizó su apostolado, su vida de evangelización en África. Así que vamos a nosotros a tratar de nosotros llevar esa cruz, que eso que estamos, que la tenemos, que quizá es la más pesada, porque eso es lo que uno siempre a veces piensa, no, vamos a llevarla con ese amor y vamos a sentir una satisfacción inmensa. Así es, queridos hermanos, y en esa misma línea preguntarnos a nosotros mismos y hacer oración, Señor Jesús, libérame, libérame del mal, libérame del pecado, como decía el Padre, de la soberbia que tanto obstaculiza la vida de los demás y de la misma gracia que puede fluir cuando estamos abiertos. Queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y en breve vuelvan con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. Gracias a todos por mantenerse con nosotros, señores, en este último bloque con algunas noticias y pues de hecho dando gracias a Dios porque sabemos, Padre, sabemos querido Felo y ustedes que nos están pues mirando y escuchando que hay muchas personas que están de peregrinación en ese día tan especial de Nuestra Señora de las Mercedes, muchas personas que vienen incluso de otros países y van ahí a ese santuario tan hermoso y como decía el Padre ahorita en el primer bloque, ese santuario que está en esa montaña, ¿verdad? En ese alto. El Santo Cerro. El Santo Cerro de los, bueno, ya iba a decir de los milagros, de verdad que hay muchos milagros, se rompen tantas cadenas. El Santo Cerro de la Vega. De la Vega y se rompen cadenas espirituales que ustedes no se pueden imaginar. Muchos testimonios de este santuario de Nuestra Madre, la patrona del pueblo dominicano que estamos de fiestas. Así es. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahora mismo tenemos que pedirle a la Virgen de las Mercedes que interceda por nosotros, por nuestro pueblo dominicano, no es de saber que actualmente estamos teniendo algún conflicto con nuestro vecino pueblo haitiano, ¿verdad? El presidente se está pronunciando desde la ONU en estos encuentros que periódicamente tiene la ONU, las Naciones Unidas. Y nosotros que queremos, de verdad, llevarnos bien con nuestros vecinos y nos llevamos bien, de hecho, aunque le parezca extraño, son muchos los hermanos haitianos que están aquí trabajando con nosotros, que colaboran también con la agricultura, en las construcciones. Estos problemas más bien son de institución, de los gobiernos, como sabemos que en Haití hay un problema de gobierno, hay situaciones de Estado, de Estado, pero nosotros estamos aquí en paz y queremos también seguir en paz y le pedimos a nuestra madre de las Mercedes que ella interceda también por este momento. Padre, por este conflicto que rompa esas cadenas. Y en ese marco el Episcopado Dominicano hace un llamado, hace una comunicación que no la vamos a leer porque es bastante amplia, pero la vamos a invitar. Pero podemos compartir el contenido. Exactamente, ahí lo van a ver. Entonces, es importante que se llama a la cordura, al diálogo, a la solidaridad, a sentarse en esa mesa que aunque muchos ven como que están cerrados, pero el Papa también nos invita en muchas ocasiones a tender puentes y nos invita a nosotros el Episcopado a extender puentes las manos como siempre un pueblo dominicano que es solidario y lo ha sido así durante toda su historia con el pueblo de Haití. Así que llevamos la paz y la concordia a ambas naciones. El Episcopado dominicano dice que nosotros somos un pueblo que nos une la fe en Jesucristo y en la devoción a la Virgen María. Correcto. En la devoción a la Virgen María. Y no nos podemos perder a veces cosas que son de Estado, a veces cosas que sean también particulares. Es verdad, siempre van a haber conflictos individuales, robos. Hay personas que el dominicano roba, también el haitiano, también cualquier gente de cualquier país. Siempre van a haber conflictos personales. Pero, aquí no tenemos ninguna guerra como tal, realmente, no la tenemos. Si ustedes que no son de este país vienen y van a ver a tantos en tantas construcciones que son nuestros hermanos haitianos que están ahí dando nuestra mano amiga y en la obra también de los de la agricultura están ahí. Así es que vamos a seguir hacia adelante. No va a pasar nada, pero la verdad es que tenemos un conflicto ahí con un asunto del río, del río de Jabón, de Mazacre, ¿verdad? Sí, sí. La construcción del canal. El pueblo dominicano no quiere que se construya este canal porque se caería la parte baja del río. Así es. Así mismo, como siempre, la conferencia y todos nuestros obispos siempre atentos a todo lo que acontece en nuestro país. Es verdad que hay que dar muchas gracias a Dios por nuestra conferencia de acá, de nuestro país, la República Dominicana. Siempre llamando a la cordura y a la unidad y a la paz. Miren, queridos hermanos, el 10 de octubre se celebra el Día Mundial y también aquí se celebra sobre la salud mental. Y el Ministerio de Salud Pública tiene una línea en la que igual las personas pueden llamar vía telefónica y se da cuenta, hermanos, que la tristeza, oigan esto, ocupa el 60% y la ansiedad el 50% de los que llaman a esta línea de apoyo psicológico sabiendo, queridos hermanos, que como programa, como canal y como Fundación Manos Compasiva nos place a nosotros llamar siempre a que esa tristeza, esa ansiedad puede encontrar un stop en la persona de Jesús y en el marco de Nuestra Señora de la Mérida que rompe las cadenas. No quiere decir que no busquemos la ayuda de los profesionales cuando verdaderamente se requiere. Sí, tenemos muchísimas personas muy preparadas en nuestro país, orientadores familiares, personas psicólogos que son de nuestra iglesia y de otras iglesias que están preparadas. Busquen ayuda si se sienten tristes, si se sienten un poco deprimidos porque de verdad que eso está aconteciendo a nivel mundial y hay que buscar ayuda como ya decía Felo con esos profesionales. Muchas personas a veces necesitan un buen guía espiritual. Ahí están nuestros sacerdotes. Miren, nuestro querido padre Cecilio hay religiosas, hay religiosas, hay laicos también preparados en el acompañamiento espiritual hoy en día que van de la mano con lo que estaba diciendo Felo que también colaboran al bienestar psicológico y emocional para que tengamos una tranquilidad humana como debe de ser salud física, salud mental y salud espiritual. Así es. Señores, y nos hacemos eco de un joven que se encuentra desaparecido, el joven Javier José Hermida de 30 años continúa desaparecido y se dice que la última vez que se vio fue el pasado 16 de septiembre próximo al Ensanche Paraíso aquí en el Distrito Nacional y oremos para que aparezca este joven con vida y que en este momento tan difícil que está viviendo la familia que encuentre en nosotros nuestro apoyo nuestra oración nuestra solidaridad porque debe ser eso es muy desesperante eso es desesperante pero fíjense que yo no sé qué es lo que está pasando en nuestro país y no es para que nos alarmemos pero ese joven yo lo vi sí que me lo enviaron hay más hay como cuatro jóvenes no solamente él que están desaparecidos y de verdad que esta situación de a cada rato vemos esa noticia es demasiado penosa porque uno no quisiera estar en el zapato una familia que se le extravía a uno un ser querido eso es algo grande cómo estarán los padres de ese muchacho y la familia sus hermanos es muy fuerte ahí le ponemos la imagen y los teléfonos para que ustedes puedan dar parte si ustedes ven a este joven el de la parroquia el clarete el joven del movimiento de Mamos wow bueno nuestras oraciones hay otras también informaciones que tenemos también y cuántos son los cargamentos que vienen a nuestro país de las vacunas sabemos que en estos días atrás estuvimos también afectados para la influenza para la influenza de la vacuna pero que también recientemente han muerto alguna persona de dengue dos personas esta semana y todavía no se ha eliminado y seguimos también invitando pero hay un cargamento de vacuna que está llegando para nuestro país para la influenza ahora hay un brote de gripe ¿verdad? o influenza como se le llama ahora que están afectando la garganta a la persona y sobre todo a aquellas personas que ya tienen una edad avanzada son los más afectados a veces entonces para que estemos con este brote que todavía no ha terminado el calor tomándose su juguito de limón tomando líquido haciendo ejercicio y también no exponiéndose tanto a este sol hay muchas altas temperaturas que eso hace que uno se deshidrate y como usted decía tanto los niños como los ancianos son los más vulnerables y una deshidratación señores nos hace un desbalance bastante grande en nuestro cuerpo así que a hidratarse Felo sí a hidratarse hay otra gripe hay otra gripe que está afectando mucho al distrito nacional son lo que se llaman todas las casetas y todo lo que entorpece los vehículos el peatón el paso libre y se realiza un operativo para retirar vehículos y casetas que otaculizan espacios públicos en el distrito nacional eso es una buena noticia porque nosotros hemos sido bastante críticos con ese asunto las aceras los parques con muchos talleres clandestinos y demás las aceras que la utilizan para tirar materiales de construcción bueno un desorden pero que bueno que las autoridades están en eso que no se quede solamente en una noticia que se ejecute bueno señores y también una noticia muy bonita porque no es solo verdad noticia que a uno le ocasionen tristeza tenemos aquí pues este domingo ya mañana mañana tenemos ese gran festival de música católica de verdad que sí así que porque cumple 20 años ya la emisora Radio Vida FM en su 20 aniversario tenemos este festival padre que bien de música católica y pues va a ser en el auditorio de la Casa San Pablo así que hay que estar allá a las 5 de la tarde mañana domingo mañana que mañana domingo que día que hay 24 24 de las Mercedes felicidades a todas las Mercedes que hay muchísimas Mercedes un saludo para Mercedita en el Simón Bolívar que está despierta de cumpleaños y Mercedita ya en los Salinas del Norte felicidades y Mercedita mi hermana que cumplió en este mes mi hermana Ana Mercedes Cepeda también felicidades cuantas Mercedes todas las Mercedes ministras de manera especial a nuestra gente miren por ahí yo tengo se me quedó una libreta padre los saludos que le mandaban a usted a Felo y a toda la familia de Televí del canal verdad de la familia y obviamente a nuestra gente que nos ven en Atlanta por Inmaculada TV también mucha gente le están enviando saludos se me quedó la libreta y la voy a traer hay una profesora de Los Ángeles Custodios que se llama Katy Sarmiento que es fiel de este programa de nosotros así que un saludo a mi querida Katy Sarmiento muchísimas bendiciones para toda nuestra gente que también pues nos han escrito yo tengo por ahí una persona que nos han escrito para que lo pongamos en oración ya lo vamos a poner felicitaciones a la parroquia San Mauricio que está en sus fiestas patronales el 22 ya ustedes saben es el día de San Mauricio mártir a toda esa feligresía y al padre Víctor Peralta un abrazo de cada uno de nosotros a todo el personal de Radio Vida FM que están de fiestas también con sus 20 aniversarios muchísimas felicidades y no se pierdan ustedes este festival en la Casa San Pablo a las 5 de la tarde auguri auguri éxitos pues vamos ahora entonces a dar la bendición gracias por la sintonía gracias por estar una bendición para cada uno de ustedes que sea Dios todopoderoso quien les bendiga en este día y siempre que esa bendición se derrame sobre ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén bendito bye bye gracias por todo todas las Mercedes gracias vengo de mi casa porque quiero verte porque quiero hablarte virgen de Mercedes no entiendo esta ola de contradicción de duda de miedo pena y aflicción desde el santo suelo dame tu ternura virgen siempre pura sin tu amor me muero patrona del pueblo he venido aquí porque busco a Cristo que nació de ti vuelve tu mirada madre de Jesús me siento perdido si no vienes tú patrona del pueblo he venido aquí porque busco a Cristo que nació de ti vuelve tu mirada madre de Jesús me siento perdido si no vienes tú no vienes tú yo Música Vengo de mi casa porque quiero verte Porque quiero hablarte, Virgen de Mercedes No entiendo esta ola de contradicción De duda, de miedo, pena y aflicción Desde el santo cerro dame tu ternura Virgen siempre pura, sin tu amor me muero Patrona del pueblo he venido aquí Porque busco a Cristo que nació de ti Vuelve tu mirada madre de Jesús Me siento perdido si no vienes tú Patrona del pueblo he venido aquí Porque busco a Cristo que nació de ti Vuelve tu mirada madre de Jesús Me siento perdido si no vienes tú Patrona del pueblo he venido aquí Patrona del pueblo he venido aquí Porque busco a Cristo que nació de ti Vuelve tu mirada madre de Jesús Me siento perdido si no vienes tú Si yo quiero ver en tu casa No te he venido aquí Vuelve tu mirada madre de Jesús No te he venido aquí No te he venido aquí No te he venido aquí No te he venido aquí